Bienvenidos a una nueva clase de Aprender Inglés con José. El día de hoy vamos a aprender verbos regulares versus verbos irregulares. Verbos regulares versus verbos regulares. Vamos a ver qué diferencias tienen estos verbos, por qué son complicados, por qué no lo son. Vamos a ver su estructura y aprenderemos los diferentes sonidos al menos. Aprenderemos el día de hoy 12 diferentes verbos. 6 irregulares y 6 irregulares aquí. Nada, quédense y comencemos. Entonces, comencemos hablando de los verbos irregulares, los famosos verbos irregulares. Estos verbos, tengamos en cuenta algo, es que normalmente su estructura cambia. Entonces, cuando decimos que su estructura cambia, puse los dos primeros como ejemplos de los verbos irregulares. El primero es el verbo nadar, que es swim. Acá vamos a ver el presente, su forma en pasado y su forma en participio pasado. Eso es cuando decimos ado, ido. Sí, en ese caso sería nadar. Entonces, iría nadar, nadé, nadado. ¿Listo? Entonces, decimos swim, swim. Luego decimos swam, swam. Y por último decimos swam, swam. Esos son verbos nadar. ¿Qué tal el siguiente? El siguiente tenemos es el verbo olvidar. Olvidar, que es forget. En ese caso, su pasado, el pasado de forget es forgot. Forgot. Y su participio pasado es forgotten. 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 Esos son los que tenemos. Ahora vamos a ver algo de los irregulares. Esos son tres que no cambian. Y hay uno de ellos que su forma en pasado suena diferente. Vamos a verlos. Tenemos el verbo caught. Caught es cortar. Su pasado es caught. Y su participio pasado es caught. Suenan igual. Caught, caught, caught. Pero ahora vamos a ver una excepción que es el verbo leer. Verbo leer se dice read en su forma presente. Read. Pero en su forma pasado suena como el color rojo. Read. No read, sino read. Entonces tenemos read, read y read. Read, read, read. Esto sería leer. Supongamos que yo digo él lee. Él leyó. Y él ha leído. ¿Sí? Entonces read, read, read. Pasamos con el verbo put. Verbo put significa poner. En ese caso sería put, put, put. ¿Dónde lo mismo? Put, put, put. Esto sería para poner. Y set, que es poner, pero más como de configurar, de acumular. En ese caso es set. Y es igual. Set, set, set. Estoy hablando de los verbos irregulares. Ahora veamos qué diferencia hay con los verbos regulares. Vamos a ver. Hablemos ahora de los verbos regulares. Los verbos regulares tienen una particularidad. Y es el tema de que su forma presente, bueno, prácticamente pongamos el verbo touch. Touch es tocar. Tocar de algo. Hacer eso, ¿sí? Esto. Tocar algo de forma física. Tocar algo de forma física. Le voy a hablar touch. Y, en ese caso, su pasado y su participio pasado, lo que hacemos es agregarle ed. Ed. O en caso de que también e, le agregamos una d. Entonces, es curioso. Nosotros decimos touch. Y acá nos decimos touch it. Touch it no es correcto. Este touch it, si decimos así, prácticamente es como si fuera el pronombre i, te, el it. Prácticamente es como decir el ejemplo touch y it. Touch it. Que es como tócalo. ¿Sí? Tócalo. O tócala. ¿Sí? Porque i, puede ser, recuerden, no tenemos género en inglés. Entonces, puede ser tócalo, tócala. Entonces, i, eso se pronuncia touched. Es un sonido como de p, prácticamente al final, s, e, d, que es suave. ¿Sí? Es touched. Touched. Igualmente, su forma participio pasado, que es touched. Eso es para el debo tocar. Miremos el siguiente. Arrive. Arrive es llegar. ¿Sí? Arrive, cuando tú llegas a algún lado. You arrive. Pero, vemos el pasado y su participio pasado, decimos arrived. Arrive. No arrive. No, está mal dicho. Digamos arrive. Sí, sería arrived. Eso sería llegar, llegué, llegado. Listo. Arrive, arrived, arrived, arrived. Ahora vamos a ver la sección de los verbos regulares. Cuando tú veas un verbo regular que termine en D, o termine en T, o supongamos termine en T, E, T, E, como el verbo invite, que termina en T, E. Ese sí suena como it, si suena como it, si suena como it, si suena como it, vamos a hacer los ejemplos. Primer verbo tenemos el verbo need, need, que es necesitar. Su forma pasado decimos needed, o needed, needed, o needed, y su forma participio pasado también es needed, o needed. Sí, entonces need, needed, needed, sería necesito, necesité, necesitado. Siguiente es el verbo probar, pero este probar es de cosa de sabor, ¿sí? Supongamos cuando tú pruebas la comida, en ese caso utilizamos taste, ¿sí? Cosas que prácticamente tengo que encontrar ese gusto, ese probar, taste. Entonces, porque hay otro que podemos ir probar para intentar algo que es try, try, es algo que es diferente, es diferente. Taste, su pasado es tasted, tasted, porque recuerden, este verbo termina en E, pero antes de ver una T, entonces suena como it, tasted, tasted, y tasted. En Lipson tenemos taste, tasted, y tasted. Otra regla, la E, prácticamente al final, bueno, en este caso, es muda. Habrá algunos ejemplos como por lo menos el tema de las terminaciones KL, como alcohol, o supongamos la otra que es BL, que es como ball, algunas cositas así. Que luego veremos en regla, ¿listo? Igualmente, recuerden, si ese contenido les está gustando, si quieren recomendarme algún tipo de tema, recomendación, la pueden dejar en los comentarios. Estoy acá para ayudarles. Suscribirse a este canal para que no se pierda ninguno de mis videos. E igualmente, seguirme en mis redes sociales. Seguirme en Instagram, TikTok, Facebook. Y, ah, continuemos con este video. Entonces, ahora, hablemos del verbo actuar. Actuar es at. At. Actué, at it. Actuado, at it. Entonces, at, at it, at it. Y, por último, nuestro verbo invite. De pequeña suena como ve, ve. Invite. Invite it. Invite it. Invite. Invitar. Invite it. Invite it. Invite it. Invitar. Estas son las diferencias. Irregulares, irregulares. Espero que les haya gustado. Recuerden, seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.